En los años 80, el deporte internacional estaba muy agitado. A principios de esa década, justamente en 1980, los Juegos Olímpicos en Moscú fueron boicoteados por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuatro años después, la Unión Soviética decide no participar por el ambiente político internacional, llevando a cabo sus propios Juegos. Es en este contexto que en 1984 ocurre el primer destello norteamericano en la gimnasia artística femenil. Hoy, te hablaré de esta gimnasta estadounidense, Mary Lou Retton. Gracias.